. . . . . . . . Hombre, obviamente... Yes! Nos la hemos pesado pa' girar. Los camiones. No es más que el cambio si quiere. Las brazas, ¿eh? Las leyes de tubo. Un poco en el tonto. No es tan bien. No es tan bien. Bien, ustedes. Igual es que... Yo estaré con todos los camiones. No hay ahí. ¿Qué? No hay ahí. Estamos con camiones. ¿Qué? No hay ahí. No hay ahí. Ya. Ya. a i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No puedo ir a parte de arriba? ¡Oh no! No, 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 no Aquí vas, me voy a frenar No, 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 no No, no, no Mira la técnica de ir al agua Ah, es de agua y es un rato igual No, 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 no Mira la técnica Es Aura Vídeo Está bien No, no, no Siento Wow Wow La derecha está allá, ¿no? La derecha está allá Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Ahí, ahí está ¡Vamos a la chupa! ¡Gracias! 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 ¡Joder! of ¡Gracias si no llego! ¡Ojo!